Operadores del Sindicato de Taxistas General Francisco May de Felipe Carrillo Puerto auxiliaron a una joven mujer luego de que fuera víctima de robo a manos de un sujeto que la despojó de un teléfono celular, generándose con ello una movilización de unidades del servicio público para localizar al presunto delincuente. El hecho se registró poco después de las 13 horas de este viernes en el cruce de las calles 44 y 85 en el asentamiento habitacional conocido como Los Planes, sitio donde la angustiada mujer pidió ayuda a un taxista que pasaba por el lugar debido a que el auxilio por parte de la policía no llegaba, por lo que de inmediato el chofer pidió apoyo vía radio para localizar al presunto ladrón. Con las características del sospechoso, los trabajadores del volante implementaron recorridos de búsqueda logrando ubicarlo cuadras adelante, quien al verse descubierto se refugió en una vivienda desde donde empezó a agredir a los taxistas lanzándoles piedras. Ante esta situación y debido a que las fuerzas del orden no llegaron al sitio, los ruleteros decidieron retirarse para evitar posibles daños a sus unidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.